Con todos, que tú me perteneces, con sangre de mis venas Te voy a de caer al frente, para que te respete Aunque no me miras, y sepa que tú eres Mi propiedad privada, que no se te va la bien Te voy a mirar y te conancias, y te conserven todas Respetable distancia, por un ritmo de alta Se refuerce de celos, y no quiero que nadie Respire en el coñeto, porque soy tu dueña Te voy a mirar y te conancias, y te voy a mirar Mi propiedad privada, que no se te va la bien Mi propiedad privada Mi propiedad privada, que no se te va la bien